La publicación que se ha realizado cuando se completa cada trimestre y por supuesto finalizado el año 2021 se hace la publicación anual preliminar que arroja cifras que en comparación con el año 2019 porque es el parámetro que se ha tomado teniendo en cuenta las medidas de restricción a la circulación que afectaron a todo el país por la pandemia en el año 2020. Y bueno, si bien por supuesto son datos de siniestralidad son datos desagregados por departamento donde se informan cantidad de siniestro cantidad de heridos graves y fallecidos si bien son datos preocupantes pero tenemos que informar una tendencia a la baja que prácticamente del 37% que si bien como recalcaba es preocupante que siga habiendo un índice de siniestralidad importante y mucho siniestro fatal pero nos hace reflexionar y redoblar esfuerzos para que esta tendencia a la baja sea cada vez mayor y que tengamos que informar a principio de cada año que el cierre del año anterior ha sido todavía con cifras menores respecto al año que cierra. Los departamentos donde más siniestros ocurren por supuesto son el departamento Redón, Pedernera también, donde tiene que ver con la mayor densidad poblacional y la mayor cantidad de vehículos que circulan. Durante el 2021 fallecieron 67 personas y por supuesto también se debe analizar la época del año en donde esto ocurre tuvimos que los meses más complejos fueron el mes de febrero y el mes de agosto y por supuesto trabajar sobre medidas y acciones en concreto para evitar la repetición de los mismos. Y hemos hecho fuerte hincapié a lo largo y ancho de toda la provincia en equipar a las fuerzas policiales de las distintas divisiones y también a la Guardia Vial del Programa de Seguridad Vial y por supuesto intensificar los controles de alcoholemia donde se ha visto que a medida que se fueron realizando los índices de positividad también han descendido quiere decir que se toma conciencia por un lado de que manejar luego de haber ingerido alcohol no se puede, no se debe y por supuesto también que si se hace, bueno, probablemente se cruce con un control donde esto también tiene consecuencias que pueden ser no solo con una multa sino también la retención del vehículo. O sea, estamos convencidos que los controles salvan vidas y por supuesto que cada vez intensificamos más esta tarea para lograrlo.